Guapetones y guapetonas, ¿qué tal? Fresquito, fresquito, recién salido de la nevera Tenemos ya listo el final trailer de Black Widow Espero que sea el final trailer porque ya estoy cansado de tanto trailer, tanta imagen, tanto mezcla de imágenes Que siempre son las mismas Apórtame algo nuevo, yo quiero que este trailer me aporte algo nuevo Pero sin pasarse, ¿vale? Es que esto de enseñar, es que al final hay trailers que te enseñan media película Yo ya, lo mejor ya lo he visto La idea es eso, la idea es ver algo nuevo que me haga flipar, que me haga morirme de ganas De que en cuanto salga la película, ser el primero a estar en el cine Volver a recuperar esa ilusión por ver una película de Marvel Entiendo, entiendo lo que está haciendo Marvel con la promo Porque después de Endgame, pues hay un bajón, ¿no? Se ha bajado el hinchazón y la gente quizá no está tan interesada Y un personaje como Black Widow, que ya lo conocen Pero una historia de ella sola, pues a lo mejor no llama tanta la atención, lógicamente Como el gran evento, ¿no? Pero bueno, eso, que espero simplemente que me aporte un poquito de hype en las venas Y ya está Vamos para allá con el final trailer de Black Widow Let's go I tell people my sister moved out west You're a science teacher Your husband, he renovates houses You're thinking about moving, but you're going to wait until the interest rates go down That's not my story Before I was an Avenger I made mistakes And a lot of enemies Woohoo His call sign taskmaster He controls the red room They're manipulated Yes Fully conscious Taskmaster I should have come back for you How many others are there? Enough We have to go back to where it all started So they never do that to anyone again We're a family We fight with you You won't win I've always found it best Not to look into the past Okay, you got a plan or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away Well, your plan sucks At some point we all have to choose Between what the world wants you to be And who you are I made my choice I'm done running Here's what's going to happen Natasha, don't slouch I'm not slouching You're going to get the back hunch Listen to your mouth Oh my God This All right, enough All of you I didn't say anything That's not fair Okay Okay, bueno A ver, es muy Pam, 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 pam Es el trailer perfecto Va a ponerse antes de ir al cine ¿Sabes? Es como me pongo esto Y voy como enchufadísimo, ¿no? Es como una droga natural A ver, hemos visto un poquito más De Taskmaster Un villano que realmente me flipa Espero que no lo No lo desaprovechen Y que le saquen realmente partido Y que siga apareciendo Porque a mí es de los que me mola Y realmente puede ser Puede ser un villano potente A partir de aquí Todo es un poco ya Lo que había visto La aparición de Ross Del general Ross Creo que es lo que más Te hace pensar en el trailer Y yo creo que es lo que más La gente se va a poner a hacer Paranoias y análisis de trailer Por todo lo que se dice De que probablemente Veamos a Hulk rojo Pero Ya que te lo pongan ahí ¿Sabes? Que tampoco tendría por qué estar Ya te hace pensar Que Que podría ser Podría ser Que tuviera algo que ver Pero bueno Es lo que le saco punta De este trailer Porque al final Lo que hemos visto Es un poquito más De lo que ya habíamos visto La escena de ellos comiendo Pues un poquito más extendida Algún gag más Alguna escena de acción Y de lucha también Más extendida Para ver un poquito Cómo va a ir la acción De la película Pero Que en general Ya habíamos visto Mucho de esto Está guay porque Me deja mucho misterio De la película No me revela nada Y eso es lo que me gusta De los trailers En definitiva Muchas ganas De volver al cine A ver Malver Muchas ganas De ver la película De Black Widow No sé qué ganas tenéis vosotros No sé cómo vais de hypeado Esto me lo podéis dejar en los comentarios Pero sin duda Si os ha gustado este vídeo Regalarme un buen like Hoy os tengo que dar 3.912 Gracias Nos vemos en el próximo vídeo El otro funk El otro canal de CitoFunk De algo tengo que vivir Pues dale like y suscribir El otro funk El otro canal de CitoFunk De algo tengo que vivir